Oye, ¿pero no me habías dicho que pintabas? Claro, sí. ¿Y qué tipo, perdón, qué tipo como de pintura es? O sea, es como óleo, es o retratos. Pues... Me gustan varias técnicas, pero me gusta más, no sé, como es el body paint. Pues no sé si alguna vez te interesaría como visitarnos y poder pues como trabajar juntos. O sea, pintarme a mí el cuerpo. Claro. Y... Pues te digo, o sea, el dinero no es el problema. Si lo que ocupas es dinero, pues vamos a conseguirlo. Pero es que eres muy bonita, la verdad. ¿Qué te pasa? O sea, ¿no? Chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contenta porque no voy a hacer ningún experimento social, no voy a poner a nadie a prueba. Simplemente tengo cita con un fan o con una personita que vive cerca de mí y que está muy emocionada de conocerme. Ya saben que a mí me gusta mucho contestar sus mensajes y si está en mis manos, poder regalarles unos minutos para compartir y conocernos un poquito más, por mí, encantada. Así que vamos a estar en la parte de ahí adentro. Hace un chavo muy amable, es muy atento, tiene mucho tema de conversación y siempre he sido muy amable y respetuoso. Así que es una de esas personitas que me gustaría mucho compartir con ustedes para que lo conozcan. Así que estoy muy emocionada. Y pues acompáñenme a ver cómo va con cita con mi fan. Hola, Angie. ¡Ey! ¡Hola! ¿Nas? Bien, bien. ¡Qué bueno que ya pudiste llegar! ¿Vives muy lejos de aquí? No, aquí cerca de unas cuadras. Sí, aunque no se te complica como encontrar el hogar o algo así. No, no, de hecho, pasas bien seguido por aquí. Sí, ah, bueno. A ver, cuéntame. Yo tenía que... Como unos 10 minutos, 15 minutos. Ya voy a dejar el teléfono porque te tengo que dedicar toda mi atención. Platícame. ¿Cuál es tu video favorito? ¿Qué es lo que más te ha gustado como del canal? Pues, en general... ¿Cuál es el que más te ha... Así como de que, ay, se pasan de lanza? Ah, pues no sé, es que tienes varios de hoy. Pues, creo que he visto la mayoría, pero, pues, en general me gusta más verlo por ti, por tus videos, tus fotos, tus videos. Ay, gracias. Pues, igual, pues, estás muy bonita, pero con todo respeto. Y, pues, sí, yo creo que es. Ok, ya, no te pongas nervioso. No, 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 no te iba a entrevistar sobre mi trabajo. Mejor... Estás grabando, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, 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 no. Oye, y, bueno, ya basta de trabajo y todas estas cosas. ¿Tengo que dejar el teléfono? Porque me vuelve loca. Y prácticamente, ¿qué te dedicas? ¿Qué es el tiempo libre? ¿Qué te gusta? ¿Tienes novia? Pues, no, no tengo novia. No, ahorita no estoy haciendo nada. No estoy trabajando, estoy tomando, pues, clases de pintura. ¿En serio? Tranquilo, sí. ¡Qué padre! Sí, pues, en casa ahorita estoy, pues, con mi hermano. Ahorita no estoy trabajando y, pues, hemos estado aquí. Aprendiendo cosas nuevas. Está cool, está cool, está cool. Oye, ¿pero no me habías dicho que pintabas? Claro, sí. ¿Y qué tipo? Perdón, ¿eh? ¿Qué tipo como? ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Díaz Oficial y me sigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.